No voy a decir su nombre, pero es Gavino quien da la hora de... De niño le dijo al viejo, yo no he nacido para ser pobre Después la agarró camino y se vino al norte sin pasaporte Primero se la rifaba cruzando gente indocumentada La suerte y la inteligencia se le juntaban cuando chambeaban Ahí conoció el dinero de día y de noche vinco la raya Si el hombre tiene talento llega muy lejos en poco tiempo Gavino es muy precavido, todo tranquilo y a paso lento No mal no se enreden mucho porque este amigo no anda con cuento Ahora se mueve rama, se pesa en libras, en toneladas De nuevo cruzo la raya con el apoyo de su plebada Aquí no tenemos fallas, no desconfíen que se les paga Tenía que ser de mi estado, trabaja chueco y enamorado Arriba a mi Sinaloa, siempre a la moda el primer llamado San Judas no cabe duda que cuando puedes le haces el paro Aquí se acaba el corrido, chequen sus datos en los archivos No aparecerá su nombre, ni con Felipe, ni con los gringos Hace poquito era un niño y ahora es muy grande el compa Gavino ¡Gavino! 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 ¡Gavino!